miren qué cosa tan interesante el día de hoy monserrat caballero de hecho qué raro que hoy he hecho tres vídeos sobre monserrat caballero este es el tercero hay mucha noticia con esta señora hoy empezó a dar una serie de entrevistas y hacer declaraciones que fueron en aumento primero por la mañana pedía que se investigara a los promotores y a los grupos de narcocorridos porque pues se le hacía muy raro que hacían conciertos donde había capacidades hablamos de estadios enormes con capacidad para 30 mil personas y estos grupos hacían conciertos en los que vendían entre 5 y 10 mil boletos que eso ya no checaba que cómo les era negocio aludiendo de alguna manera a que se estaba lavando dinero ahí bueno hasta ahí dijo que se investigara pero después seguramente lópez d'óriga escuchó estas declaraciones o las leyó y le habló para para que fuera más clara y de repente le dice que ella así literalmente que ella sabía que peso pluma o fuerza rígida estos que han cancelado conciertos allá en tijuana tenían nexos con el cártel de sinaloa pero durante la entrevista que le hizo en radio fórmula la alcaldesa fue suavizando las cosas dijo que tenía sospechas e indicios de que tanto el cantante originario de zapopan el tal peso pluma no como el grupo de san bernardino california o sea los de fuerza rígida tenía nexos con el grupo delictivo que en la actualidad lidera ismael el mayo zambada el cártel de sinaloa algunas palabras de la entrevista que le dio a lópez d'óriga tijuana alberga muchísimos conciertos y muchísimos artistas como pancho barraza que metió 50 mil personas en un concierto y hubo saldo blanco y estos artistas refiriéndose al peso pluma y a los de fuerza rígida curiosamente cantan arco corridos no hay que evadir nuestra responsabilidad pero yo creo señor que es el momento de hablar de la responsabilidad entre todos es decir mi responsabilidad como ente preventivo es la detención de tres personas que durante las últimas semanas durante las últimas dos semanas tuvimos cinco mantas firmadas por una célula delictiva la misma que dejó esas mantas a estas agrupaciones o sea el cártel jalisco pero qué pasa del otro lado qué hay con estos personajes que pertenecen a las mismas promotoras venden entre siete y diez mil boletos cosa que no es normal para un cupo de 30 mil personas qué pasa con la ley antilavado de dinero preguntaba la alcaldesa estos dos cantantes le cantan expresamente a un grupo criminal entonces creo que hay que poner en la mesa porque su preferencia a un grupo criminal y no al otro al cártel de sinaloa entre cártel de sinaloa le cantan a un grupo criminal entonces por qué su preferencia como que se hizo bola estoy leyendo sus palabras textuales le cantan al grupo criminal del cártel de sinaloa y quien las amenaza los amenaza pues es el cártel jalisco dijo la presidenta municipal que ya pidió a los diputados federales o pide a los diputados federales que regulen los narcocorridos y solicitó que se investigue a los promotores y cómo manejan sus finanzas en cuestión de lavado de dinero después matizó su declaración porque primero aseguraba que tenían nexos con el cártel de sinaloa después dijo que tenían indicios que ella tenía sospechas de que fuerza rígida y peso pluma tenían nexos con el cártel de sinaloa después dijo yo no soy autoridad investigadora o si no porque las amenazas porque los amenazan pues es algo bastante interesante miren a ver yo entiendo a la alcaldesa porque por primera vez decía yo en el otro vídeo que hice en otro canal que estoy de acuerdo con ella es que se tiene que investigar esto no es nuevo esto no es de ahorita en los conciertos como se maneja dinero en efectivo porque a veces las entradas se compran ahí como hay dinero en efectivo no se puede rastrear y se presta para el lavado de dinero cómo es posible y de verdad pregúntenselo ustedes cómo es posible que un espacio que se alquila para 30 mil personas el estadio caliente lo alquilen estos grupos o estas promotoras vendan 7 mil boletos y después vendan 10 mil y quieran seguir llevando ahí a sus cantantes no es negocio porque el estadio no les cobra por no pues por las entradas que vendas no el estadio se les alquila para 30 mil personas si lo llenas bien te va a ir si no lo llenas vas a perder mucho dinero entonces es muy evidente que estos conciertos en lugares así donde pues no se llena sirven para otra cosa entonces Montserrat caballero tiene razón entiendo que después recule después matice sus declaraciones porque la cosa no está tan sencilla y estamos hablando de organizaciones criminales muy poderosas que después diga tengo sospechas yo creo se entiende pero es un uno más uno igual a dos y no es de ahora ustedes lo saben estos grupos de hecho son contratados por narcos a veces les pagan para que les hagan sus canciones dicen por ahí algunos los amenazan yo la verdad es que no creo que amenacen a nadie para que les hagan canciones no es que están de acuerdo entonces me parece bien que lo ponga sobre la mesa y de esto se tendría que hablar estas promotoras de grupos de narco cantantes están ligadas con la delincuencia organizada es muy evidente muy muy evidente y ahora que cancelaron estos conciertos salió todo a la luz y empieza alguien por fin a hablar de este tema que me parece que es correcto lo que está haciendo y lo que dice en fin yo no dudo ni tantito que lo que esté diciendo tenga mucho de razón youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete